¿Qué es lo que se ha hecho en el censo económico? La información es totalmente confidencial y es de suma importancia que fortalezcamos instituciones como el INEGI, instituciones autónomas que han sido impulsadas desde la ciudadanía y que además dan datos y datos duros. Tenemos que fortalecer este tipo de instituciones y el tema del censo es un tema de suma importancia porque nos da una visión de cómo estamos y hacia dónde debemos de caminar. ¿Cuántas empresas ahorita se han censado de un padrón de cuántas? Están esperando aproximadamente 73 mil, esto debe de terminar en julio y tienen un pequeño rezago, o sea, van como un 10% por debajo de lo que deberían de ya llevar a la fecha. ¿Qué les está pasando? ¿Qué hay algunos domicilios o donde el encargado de responder las preguntas no está? El INEGI está dando todas las facilidades para hacer cita, para contestar en línea, o sea, hay muchas opciones, pero aparentemente lo que pasa mucho es que hay veces que no está el encargado. Entonces, no sé, tal vez malentendí, ¿hay temores también por empresas? Eso es lo que creemos, que hay temor por el tipo de información, porque es información real de números de la empresa. Sin embargo, pues bueno, debemos de aportar, a raíz de que comenzamos un trabajo de sensibilización dentro de Coparmex y con nuestros socios, si estos números vinieron incrementando, entonces esperamos que lleguemos a buen puerto y que tengamos el mejor censo en la historia de Quintana Roo. Es muy relevante, ¿por qué? Porque hace cinco años que se realizó este censo, nos va a poder dar mucha luz de dónde estamos hoy. Entreviste el INEGI precisamente, le comenté esto de qué tanto se espera el incremento de empresas que están fuera de la ley, ¿no? Dice que ellos finalmente, ellos no valoran ese tipo de cosas, solamente hacen un informe de cuántas son legales, informales y cuántas formales, ¿no? ¿Para qué nos ayudaría a conocer cuánto hay de informalidad? Mira, en realidad efectivamente no mide la informalidad, sino precisamente se va a la formalidad. Es decir, que, pero bueno, para efectos de la informalidad sí hay otro tipo de estadísticas, no necesariamente este es el censo económico. El censo económico es sobre lo formal, cuánto y qué es lo que está generando, porque se va a empleos, se va a montos, entonces, por eso no mide la informalidad, porque son realmente las empresas que están en la formalidad.